4, 4.35 minutos, Luis José Chávez. Ayer el liderazgo fundamental del sector turístico e institucional de Puerto Plata hizo presencia en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República para reclamar una cosa que ha estado realmente pendiente en los últimos años en la más importante provincia turística de la región norte, que es Puerto Plata, que es el problema de las carreteras. Desde hace ya muchos años, los gobiernos, los presidentes, los secretarios o ministros de Obras Públicas han estado comprometiéndose a resolver el problema de las vías de comunicación, es decir, las vías que comunican a Puerto Plata con el resto del país. Prácticamente todas las carreteras están en malas condiciones. Todas las carreteras de aquí a Puerto Plata, todas las carreteras para ahí a Puerto Plata, de Santiago a Puerto Plata, están malas. Ahí se arregló un tramo bellísimo que se inauguró recién. ¿Qué es lo que está mal? La carretera turística, por ejemplo, está prácticamente... ¿O la turística? ¿Hacia los pueblos turísticos? Sí. La carretera Navarrete-Puerto Plata. Se ha mejorado un poco en algunos tramos. Inclusive, se mejoró notablemente, por ejemplo, la parte que conecta con la terminal de cruceros. Ajá. Que son unos 12 kilómetros aproximadamente. Pero la verdad es que Puerto Plata está prácticamente incomunicada. Pero tú decías los otros días que hablamos con Puerto Plata, la cuestión de Puerto Plata, Puerto Plata adentro. No, Puerto Plata está bien. Y lo que se está vaciando. Ya se arregló. Puerto, bueno, recuérdense que el tema que se puso aquí en el sol de la tarde sobre los trabajos paralizados... Exacto. ...de rehabilitación o rebosamiento del centro histórico de Puerto Plata generó unas respuestas. Las empresas responsables anunció la decisión de continuar los trabajos y de terminarlo a principios de año. Habría que ver cuáles han sido los resultados. Pero ciertamente se determinó la voluntad de resolver el problema del centro histórico de Puerto Plata. Y Puerto Plata realmente está bonita, está atractiva. Ha crecido su oferta hotelera. Tiene muchos atractivos adicionales. ¿Me está yendo la gente? Vamos a poner en contexto, Chávez. A sol y playa. La situación de Puerto Plata. Puerto Plata tiene un problema, como tú muy bien lo delatas, de conectividad. Sí. Con el resto del país. No, con su entorno. Sí. No conecta con Santiago. No. Y tiene problemas de conexión. No, no hay conexión. Está todo dañado. Están todas las carreteras. Donde uno pasa por el túnel para llegar a Puerto Plata. Está dañada. ¿Eso está dañado? Desde la entrada de Maimón hasta Navarrete. Eso es un desastre. Ok. El Ministerio de Obras Públicas tiene un proyecto para conectar la circunvalación de Santiago. Sí. Que coloca a Puerto Plata unos 30, 35 minutos prácticamente de Santiago. Ese es un proyecto. La carretera Gurabo a Puerto Plata por la cumbre no es transitable. Sí. Hay problemas en la carretera que lleva desde Sosúa hasta Moca. Ah, no. Pues es verdad que... Inclusive a la que conecta la línea noroeste. Desde el curso de Guayacanes, por ejemplo. Eso es un desastre. Esa no se puede ni hablar. Es verdad que está fuñe. Ahora, ¿qué pasó con Puerto Plata? Porque uno tiene que ver a Puerto Plata en función de un contexto que acaba de vivir en función de los eventos de las inundaciones recién pasadas. Obras Públicas está instalado en Puerto Plata. Reparando el tema de las inundaciones. Entonces, yo creo... Yo vi las ruedas de prensa. Creo que es una labor correcta del senador Paliza en su rol de representante. De representante. Claro. Correcto. Pero no solamente Paliza. Ahí estaba también Valentín, el senador de Santiago, porque asume... ¿Y qué hacía Valentín? Ah, no, pero es un tema de Santiago también. No relajes. Pero ven acá. Santiago también pretende convertirse... No me hagamos araña a mí. Un momentito. Santiago también tiene condiciones y aspiraciones para convertirse en un destino turístico, urbano. Me está haciendo mueca, escucha. Oye, y resulta... ¿Pero qué hacía Valentín ahí? No. Valentín, ¿qué tú hacías ahí? Primero, un ejercicio de solidaridad. Solidaridad. Regional. 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 Solidaridad. Ambos representan la región. Esto no entiendo. Pero además, oye, si Santiago que ha desarrollado una serie de ofertas hoteleras importantes que ha mejorado su oferta hotelera. Porque yo le puedo entregar a Valentín una serie de obras que necesita Santiago para que la reclame. La gente que va a Santiago, por ejemplo, como visitante político, como visitante internacional, puede perfectamente trasladarse a la playa de Puerto Plata. Por cuál es que ha reclame. Estar un dossier de obras que necesita Santiago urgente. Y él no lo sabe. Algunas abandonadas. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Valentín lo sabe. ¿Qué diablo hace en Puerto Plata? Pero la solidaridad. Ya Chávez dijo que es solidaridad. Pues está bien, eso yo lo acepto. Pero en el caso de Puerto Plata, Chávez... Valentín no tiene la encuesta. No tiene la encuesta. Y él no apira. ¿Y va a estar alguna vez en la vida? Valentín no apira. Tiene buen perfil, Valentín. Abel y Valentín sí. No, Abel y Valentín tienen buen perfil. Abel sí. Son de la nueva generación. No, 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 Valentín no. Abel sí. Mira, Valentín. Valentín es bueno. Hay que chequear a Valentín, doña. Es conceptuoso. Muy conceptuoso. Y tiene el perfil de líder. ¿Qué hacemos con el... Que bien formado. ¿Qué hacemos con conceptualizar? Que no aparece en la encuesta. Pero Abel sí. Es todo lo que estoy diciendo. Que aparece en la encuesta con conceptualizar. Por cierto, no lo entendí. A este país le fue muy mal conceptualizando con Lionel. Déjense de la vaina. Miren, señores. En los números. Que aparece en Julio Hasín. Tenemos a Pereyó. Perdóname, Chávez, para sí. Tenemos que ir con Pereyó. Escúchame. Escúchame. Hay un escenario. Escúchame. Escúchame. Cambio ahí fuera Santana. Vamos con finanzas personales. Bancos. Bancos.